Yo, Javier, recibo a ti, Noemí. Yo, Noemí, te recibo a ti, Javier. Como esposa y me entrego a ti. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Todos los días en mi vida. Y así amarte y respetarte. 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 Y así amarte y respetarte.